hoy les tengo un aviso hiper importante sobre el nuevo canal que viene hoy si como la semana de hoy o mas o menos aquí les dejo el nombre de la cancion y de quien es así que bueno también esta canción salió en geometry dash que aquí vemos aquí y bueno hoy les tengo una noticia que es sobre el nuevo canal y sobre nuevos juguetes y nuevos gameplays bueno el nuevo canal tendrá todo de eso así que escuchemos la canción y ya más o menos cuando se ponga más despacio se lo digo y ¡Gracias! 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 Si se preguntan cuántos años tengo ya ahora, pues tengo nueve, la verdad, tengo nueve años, y bueno, si se me oye la voz así, menor, es que también yo no me quise esperar para la voz, porque hay personas que tienen otras voces, porque hay personas que se les oye más chillonas las voces, y bueno, pues yo no me esperé, así que si se me oye chillona la voz, por favor, díganme, para eso arreglarlo ya cuando haga videos de computadora, también haré dibujos en computadora, jugaré juegos en computadora, y claro que seguiré jugando, haciendo videos con el teléfono, nada más que como en estos casos ya terminé los exámenes, pero aún estoy ocupado con las tareas, pues lo únicamente quiero que entren a estos canales, de F***rat, y yo puse Unity, así que... Yo puse música, y miren... Efectivamente, también está aquí... Y bueno, a los canales que quiero que entren... Número 1 Cri Morio, que bueno, él se hizo mi amigo bien, bien chicos, o sea, primero empezamos con algunas peleas, y bueno, favor calificar sus videos, Cri Morio, y bueno, ahora vamos con el siguiente, Que para eso, lo siguiente, tendrán que entrar a mi canal, y vendría siendo como unos saludos, pero más especial, porque verán, también quiero que vean el canal de ToyChicaXD, por favor, Que bueno, que también hace video reacciones, hace estas cosas, a ver, hace historietas, es historietas de un saludo, manda saludos, obviamente, Y que... Y que... Miren... Ay, perdón, revisa, 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 revisa... Y está la misma canción de Unity, ¿saben? Eh... ¡Oh! Y bien, ¿cómo se llamará el siguiente canal? Se llamará Diego556, o Diego556 Gameplays Y, miren, lo que pasa aquí Esperen, esperen chicos, es que No Tiene otro canal ¿Es este de Toy Chicala Bonita? Ah, sí, sí, sí Si es otra persona Toy Chicala Bonita Por favor, revisen sus videos, están hiper buenos Miren, dibuja muy chido Dibuja muy pro, así que, por favor Por favor Es que miren, Toy Chicala Bonita Miren lo que puse Toy Chicala Más bonitos Como Tú soy hombre O sea, le puse Que sus dibujos son igual de bonitos como ella Solo porque se llama Toy Chicala Bonita ¿Ok, chicos? Pero también, por favor, revisen su canal Porque se los agradeceré mucho luego Este Como saben, también revisen mi canal Los años que tengo son nueve Y no tengo hermanos No, la verdad No sé Posiblemente No sé dónde vivieron mis hermanos No sé dónde vivieron mis hermanos, chicos Tengo También revisen el de Rainbow Colored Por favor Me ha apoyado bastante Y por favor Verse Gamer AntonyCraft PlinRap Peligros del Mortal Y si no conocen este canal Este También visítenlo, por favor Espero que esto sirva mucho A las personas que lo necesitan Demasiado Por favor, también Les iman El canal de Simón Cruz Que hace cosas de plastilina Y bueno Pues No tan bien Que digamos Pero Por favor Es bueno Si están bien Están bien todos La verdad Aquí en criticar Así que like Manita para arriba ¿No? Y Marta Davila Por favor También revisenlo Es que estas personas Me han ayudado tanto En el canal Me han ayudado Bastante En el canal Mira A ver Algún video Donde puedo ver Es que no me lo puedo creer Mía Eh, Pancho Eh, eh Eh, Pancho Mía, estoy en el puesto número nueve Porque perdí Espérate, Pancho Estoy haciendo ejercicio Sí Sí Está en el puesto número Mía Y también Animetons 271 videos También revisen este De videos Rambon Ramos Hay Creo ¿Hace videos de Minecraft? No, no lo ocupamos Para nada Así que bueno También revisen su canal Espero que usted Ayude mucho Las personas También lo ocupo Que revisen El canal De Vanessa Guzmán Que solo tiene Un video De Pero Se le revelará Las personas Que no tienen Claro Por qué hago esto El de Gordis Mendez Y Y el de Man Y el de Marta Davila Es lo mismo Así que bueno Lo encontrarán Link 350 Scott Cauton Yo lo busqué Y bueno Por favor Esto ayudará Bastante Personas Este Pues la razón Que hago esto Porque Que yo Inicie Así Sin ningún Video Sin ningún Like Un Suscriptor Luego Fui Pero aún no he cansado La gloria Como todos Ustedes También Laborato Martínez Por favor Revisen su canal Voy a subir El video Por una semana También Vean El de Laborato Martínez Suscríbanse Por favor Por favor Chicos Tengo otro amigo Por acá Tengo otro amigo Tengo otro amigo Tengo otro amigo Tengo otro amigo ¿Dónde está? Alejandro Y bueno Espero que esto Ayude Mucho Mucho De estos Canales Por favor También Por favor De ver Mis videos Por favor Y bueno Esto es cierto Por hoy No hay saludos Por hoy Porque esto Ya contó Con muchos Saludos Así que Adiós Tengo otro amigo